Con un vasito en la mano y el cuerpo siento cansado Fumando voy relajado y la fiesta no va a parar Sofre en la roqueta y la flica no se me agüita Las onzas de la cierre de pura mota que me di final No se me agüite, mejor pegue con baile con la niña Con coque y nos vamos, el cuerpo siento elevado Las morras aquí a mi lado y por las niñas Yo soy su papá, coque que en la tripa La gente viene y se atiesta, los Versace prende y viste Varias, ¿sabes qué más de arreglar? En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho son los que los es de viejo Con la mirada hacia el cielo y los que expuestos en el suelo Poros, corridos, tumbados, viejones Con el halo por un lado tomando un sárabe extraño y nunca jamás le había dado Y ahora no quiero bajar Indica, me indica, todos mis planes Me activa la mente siempre en mi línea Y hay una línea que es pa' despertar No se me agüite, mejor pegue con baile con la niña de allá En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho son los que los es de viejo Con la mirada hacia el cielo y los que expuestos en el suelo Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.